Desde que te vi ya no me puedo resistir a conocerte más y mucho, mucho más Quiero acompañarte y quiero que tú me acompañes a cualquier lugar Y mucho, mucho más, quiero darte un beso, quiero con cualquier pretexto acercarme más Y mucho, mucho más, quiero estar contigo, quiero ser más que tu amigo, quiero mucho más Porque desde que te encontré tú me provocas que yo esté contento En todo momento tú me provocas que yo esté sonriendo En todo momento tú me provocas que yo esté contento En todo momento tú me provocas que yo esté sonriendo En todo momento porque desde que te encontré tú me provocas que yo esté contento Quiero aprovechar cada momento para verte y descubrirte más Y mucho, mucho más, despertar contigo y ver salir el sol y de tu mano caminar Porque desde que te encontré tú me provocas que yo esté contento En todo momento tú me provocas que yo esté sonriendo En todo momento tú me provocas que yo esté contento En todo momento tú me provocas que yo esté sonriendo En todo momento porque desde que te encontré tú me provocas que yo esté contento En todo momento tú me provocas que yo esté contento En todo momento tú me provocas que yo esté contento En todo momento tú me provocas que yo esté sonriendo En todo momento porque desde que te encontré tú me provocas que yo esté contento En todo momento tú me provocas que yo esté sonriendo En todo momento porque desde que te encontré tú me provocas que yo esté contento En todo momento, tú me provocas que yo esté sonriendo En todo momento, tú me provocas que yo esté contento En todo momento, tú me provocas que yo esté sonriendo En todo momento, porque desde que te encontré Tú me provocas que yo esté contento Muchachos, ¿cómo están? Contentos Oye, quiero hacer casting Contentos ¿Qué sigue? Tú me provocas que... En portugués también Tú me provocas que yo esté contento No, mejor así dejémoslo, señores Mejor así dejémoslo Barrio, Barrio Zumba ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Por acá, mírate ahora, muy bien acompañado Claro, claro, siempre apoyándome acá, Hugo Ah, Huguito Oye, estrenando material Así es, el disco se llama Contento, como esta canción ¿A poco? ¿Y te veo contento? Sí, es por eso que se llama así Porque fue un disco realizado Con el apoyo de gente de Buena Onda Que puso su corazón y sonrisas y demás Y por eso se llama Contento Oye, ¿en qué te estás inspirando, Moy? Porque tu música siempre es rica Es sabrosa Donde estemos, donde te encontremos Donde todo Y escuchemos tu música Siempre nos haces pasar un rato muy agradable Pues me inspiro en cualquier cosa Una palabra que escucho por la calle Una telenovela Que termino por no ver Pero me inspira algo No sé ¿Cuál novela ves? Porque el domingo se acaba la novela De repente está uno cambiando la televisión Y ve cosas que te inspiran O situaciones O personas y demás Todo puede ser una inspiración ¿Y a quién la escribes? Pues fíjate que en ocasiones No son historias que se las dedique a alguien Pueden ser ficticias Ajá En su momento Pero basadas en alguna emoción O que se va completando, ¿no? Una palabra puede ser el detonante Y luego una situación personal Puede ser como la conclusión de esa canción Creo que no hay fórmulas Oye, ¿cuál es el éxito de Mario? ¿De quién? Ya te cambié el nombre De Mario De Moy Hace rato le cambiaste el apellido A un colaborador tuyo Sí, ya sé Es que así ando yo Nos conocemos hace años Y ahora me cambias el nombre Ya sé, Moy Es que era para decirle Ay, Roberto Está bien, Joaquín Oye, dime entonces, Raúl ¿Cuál es el éxito de Moy? Mira, José Este El éxito Sí, sí lo conozco A Moy, ¿verdad? Mucho gusto Sí, mucho gusto A gusto, mucho gusto Muy, mucho gusto Ok ¿Cuál es el éxito de Moy? Mira, este El éxito, bueno Mexicano ha sido una canción Que ha trascendido Fronteras Incluso Me ha llevado a tocar al extranjero Yo pensaba que iba a ser Una canción muy local Y resulta que es la canción Que me ha llevado más A tocar al extranjero He estado en dos ocasiones Tocando en las fiestas Patrias de México Ajá Fuera de México Oh, qué bonito Habló, aplauso Qué barbaridad Puede parecer un poco Extraño Pero sí O sea, estuve En las fiestas patrias En Marsella La comunidad mexicana El año pasado Estuvimos tocando en Hamburgo En una fiesta Que incluso superó A la convocatoria Del consulado ¿Recuerdas? O sea, fue una fiesta Que siete de la noche Ya estaba el lugar lleno Con lluvia y todo Se hizo una Tremenda pachanga Ese día en Alemania Oye, Hugo ¿Y tú qué onda? A ver ¿Qué, qué, qué? ¿Tienes el micrófono ya abajo, eh? Ah, sí Sí, digo Por si quieres hablar No sé por dónde hable Pero También te sabes ya la canción ¿Tú lo de mexicano? Más o menos ¿No? El puro coro Porque la canción en sí No tiene que saber más ¿No? ¿Con eso? Sí, con el puro coro yo ya Oye, este ¿Traes nuevos proyectos ahorita? Bueno, estamos trabajando en videos De este nuevo disco Ya tienes uno, ¿no? Tenemos el de Contento, precisamente ¡Contento! En ambos idiomas En español y en portugués Sucede que yo grabé el disco el año pasado Ajá Y mientras estaba yo grabando el disco Empecé a estudiar portugués Con un amigo que Simplemente me ofreció como el apoyo Dije, va, lo tomo Estudio, ¿no? Pero a la mitad de ese proceso Se dio la grabación del disco Y yo le pedí a mi amigo Que me hiciera las adaptaciones Y trabajamos en eso Y se dio De forma otra Yo ya estoy hablando brasileño Ah, qué bárbaro, eh Ya voy a decirte para allá Toda la situación De estos partidos del mundial Oye Que te busquen en la página ¿Dónde te encuentran? En la página de Facebook Simplemente ponen Barrio Zumba Y se topan con nosotros De alguna forma ahí está Mi foto así ¿Cómo está tu foto? Ay, no, no No se vaya a asustar Pero ahí va a estar Moy ¡Moy! No Mario No Mario ¿Sale? Oye, pues a ver si Quédense por aquí Si tenga A ver si al final Nos aventamos algo rapidito Y esa canción de Mexicano, colombiano Va, tocamos esa canción Y tú nos ayudas Con los coros de mexicano Hombre, pues va a ser Va a ser un exitazo Pero no en portugués, eh Porque luego no te van a entender la gente Te lo puedo contar en mandarín De acuerdo, está bien Maravilloso Muchas gracias muchachos Y ahora acompáñenme ustedes Porque quiero que vayamos a esto Que son las Agustochos De Tocho Señores, vamos Y comenzamos con las Agustochos De Tocho Mueren 51 personas Por aterrizaje de emergencia En Taiwán Al menos 51 personas Murieron y 7 resultaron heridas Este miércoles Cuando un avión de pasajeros De la aerolínea taiwanesa Transasia Airways Hizo un aterrizaje De emergencia en Taiwán El avión transportaba A 54 pasajeros Y a 4 tripulantes Dijo El departamento de bomberos local El mundial de Rusia 2018 Y las carreras de Fórmula 1 Que se celebran en Rusia Estarían en riesgo De ser canceladas Debido a la presunta participación De Vladimir Putin Y separatistas prorrusos En caída de avión MH17 Miembros del parlamento británico Culpan a esos personajes De la muerte De 298 personas Que iban a bordo Del avión de Malasia Airlines El cual fue derribado Con un misil proveniente De la frontera Entre Rusia y Ucrania La Comisión Nacional del Agua Advirtió que se esperan Lluvias que irán De fuertes a intensas En la mayor parte De la República Mexicana Las cuales podrían Acompañarse De actividades eléctricas Y granizo Esas condiciones Se deben a las ondas tropicales 15 y 16 Así como una zona De inestabilidad Que afecta El noroeste Y norte Y occidente Del territorio Nacional Cuno Becker Informó a través De su cuenta De Twitter Que fue hospitalizado De urgencia Por una posible Salmonela El actor Compartió dos fotografías Desde su camilla Desde el hospital Agradeciendo apoyo Y muestras de cariño De sus seguidores El productor ejecutivo De Los Simpsons Dijo que Bar morirá El próximo episodio Titulado Claw in the Dumps En esa emisión Bender De Futurama Viajará con sus amigos Al pasado Para matar a Bar Porque uno de los actos En el presente Afectará al futuro Sin embargo El productor agregó Que el personaje No se irá De la serie Ya que podría regresar A través de flashback O como un espíritu En la explanada Del Zócalo Capitalino En la Ciudad de México Fue colocada Una pista En la que Más de 50 artistas De diferentes ámbitos Presentaron un espectáculo Para pedir Que el circo Se siga presentando Con animales Los dueños Y representantes De circos Presentan el próximo viernes Un amparo Contra las modificaciones Aprobadas Y publicadas En torno A la prohibición De utilizar animales En espectáculos Circenses Bibi Gaitán Y Eduardo Capetillo Presentan a sus mellizos En una revista De circulación nacional Donde mencionan Que se han renovado Con la llegada De sus mellizos Manuel y Daniel Los cuales nacieron El 20 de junio En el hospital En San Diego Y estuvieron junto A Bibi Gaitán Eduardo Capetillo Sus dos hijos mayores Eduardo de 19 años Y Ana Paula De 16 años Una escuela En la ciudad natal De Michael Jackson Recibirá el nombre Del difunto rey del pop El comité escolar De la comunidad De Gary En Indiana Aprobó el martes Un convenio Con la madre Del cantante Katherine Jackson El acuerdo que Jackson Firmó el mes pasado Dice que el distrito Busca honrar a Michael Jackson E inspirar a los niños A sobresalir En las artes Y en la educación Esa es la información Más importante Muchísimas gracias Nos vemos O escuchamos en la próxima Juliet Guajardo Rojo Para Augusto Con Augusto